Vamos a ver, chiquitín, él te la ha puesto para que te la aprendas, ¿vale? Las trigonométricas te enteraron, es que sé lo que todo mundo, no sé para qué se aplican, ¿vale? Bueno, pues todas las ondas de wifi son trigonométricas. Si tú quieres mandar datos por wifi, tienes tu saldo trigonométrico. Ahí me dicen si existe el límite. Existe el límite que el seno es así. El seno es así, ¿eh? ¿Existe el límite? No. Pues tú te vas más infinito, y una vez vale uno, otra vez vale menos uno. Tiene que dar un número, tiene que ir siempre para el mismo lado, no existe. El seno es igual, la tangente es igual. Digo, la tangente no es igual, ¿verdad? Porque la tangente tiene un pequeño problema. En pi medio, si tú divides un número entre el coseno, que vale cero, es infinito. Un número partido de cero tiene infinito, entonces está así. Aquí está así y aquí está así. Por ahora solo te lo tienes que saber, ¿vale? Que la tangente, por ahora, ya el año que viene te dan algo de caña, pero la tangente tampoco la tienen muy fuerte. Y lo que te dice es que cada pi medio es más car, de cien pi medio, en tres pi medio, cinco pi medio. Y de... Y de... Y de... No es fin, es de infinito, ¿vale? Estas sí son más interesantes. Las exponenciales y las logaritmas. ¿A qué tienden cuando tienden más infinito? El límite, cuando tienden más infinito, de a elevado a x. Yo me voy a coger, por ejemplo, 2 elevado a x y voy a hacer una tabla con números cada vez más grandes. 1, 10, 100. 2 elevado a 1 es 2, pero 2 elevado a 10 es 1024. Y 2 elevado a 100 es un número grande que tiende a infinito. ¿Vale? Entonces, esto tiende a infinito. Es decir, que va creciendo. ¿Y el perímetro 68 metros? No, no. 26 metros y 68 metros. Se llama... Ahora dan puesto el límite cuando aquí es que está mal. ¿Qué es la medida de los lados? O me hago lo mismo. Me hago, por ejemplo, que lo he llevado a x y hago... Lo he llevado a x para menos 1. Voy a poner menos 2, voy a poner menos 3, por no poner un número grande. Lo he llevado a menos 1 es 1,5. Lo he llevado a 25, lo he llevado a 25, lo he llevado a 25, lo he llevado a 26 metros. Y el perímetro es 68 metros. ¿Vale? Esto tiende a 0. Entonces, si tú haces el dibujo de a elevado a x, te sale... Que por cuando tiende a más infinito, tiende a más infinito. Y cuando tiende a menos infinito, tiende a 0. Pues siempre es a 0. ¿Vale? Ahora te ponen cuando a es menor que 1. Esto es cuando a es mayor que 1. Cuando a es menor que 1, se arrepeta. O sea que crece cuando tiende a menos infinito, se arrepeta. ¿Por qué? Porque si a es menor que 1, por ejemplo, merece el 1, sería un medio. Y un medio elevado a x es lo elevado a 1. Es lo mismo, pero fuerte. Y menos. ¿Vale? Y el perímetro... 68. Pero esto ya se dio un 4. Y entonces me pide los lados. Y los logaritmos... El perímetro me lo da. Es la suma de gráficas. El perímetro sería x más x, este más este, más este, más este, más este. Más y, más y. Es decir, 2x más 2y. Como sé lo que vale el perímetro, pues ya tengo aquí la primera ecuación. 68 es igual a 2x más 2. Tengo que comprar una fórmula. Vale. Logaritmo en base a ds. El logaritmo en base a... Si me dan esta diagonal... Si vas haciendo números cada vez más grandes, te da el número grande, pero no tan grande. El número de fórmula... Pues el de 10 es 1, de 100 es 2, de 1000 es... O sea, que te va creciendo, pero te crece muy poquito. En la gráfica, una cosa así. Aquí tiene nomás un finito, esto tiene un de A. Va creciendo, pero no crece. Y ahora, el límite. El límite, el límite, el límite, la otra ecuación del sistema. ¿Vale? 26 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y ahora, cuando x queda menos infinito, no tiendes, porque no se puede hacer logaritmo de números negativos. Lo puedes hacer conforme te acerques a cero. Jesús, tienes que hacerlo. ¿Eh? Y esto te da... ¿Lo has hecho? Te devolví a ese tiempo al cuadrado. Claro, es que cuando andré a ver aquí a una, que está hablando a la cero... Es decir, que va bajando, porque cuando acerques a cero... Entonces ya... Entonces ya me lo he visto en el límite. Cuando el límite no se va por la derecha, después de que en cualquier logaritmo... Un sistema. Venga. Es menos infinito. Pero lo ha puesto en teoría, supongo que haría existencia la semana que viene. Supongo. Fue el último lo escribí, así que se me ha visto. Gracias. 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 Gracias.